Cenicienta y el hada malvada, érase una vez, en una tierra lejana, que vivía una bella princesa, llamada Cenicienta. Cenicienta se casó con el apuesto príncipe Leo. Vivían felices en el gran castillo y disfrutaban de sus vidas. Pero de vuelta en la casa de Cenicienta, su madrastra Lady Puffy y sus dos hijas estaban molestas y celosas. ¡Ay! Si viviera en ese castillo, iría a los mejores vals y bailes. Estaría comiendo las comidas más deliciosas en el castillo todas las noches. Incluso su gato Papu soñaba con una vida rica en el castillo. Lady Puffy estaba tan enojada que tiró las cosas de Cenicienta por la ventana del ático una por una. ¡Oh! ¡Ya no necesitamos ninguna de estas cosas! ¡Todo es inútil! De repente, Lady Puffy vio una caja que estaba en la esquina de la habitación. Con gran curiosidad, la abrió y encontró un viejo reloj de bolsillo dentro. Lady Puffy tomó el reloj de bolsillo y se dirigió a la sala de estar. Las hermanas también tenían mucha curiosidad cuando vieron el viejo reloj y presionaron el botón en el costado del reloj para abrirlo. Pero, curiosas por ver el interior, parecía un reloj ordinario con un espejo ordinario. Excepto que... Las manecillas del reloj comenzaron a girar hacia atrás. De repente, luces brillantes brillaron en el reloj e iluminaron toda la habitación. Todas se sorprendieron y de repente apareció una hada malvada frente a ellas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Finalmente estoy de vuelta en el mundo real! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Soy el hada del pasado! ¡Mi nombre es Kirabel! Kirabel fue expulsada del mundo de las hadas porque era una hada cruel y de mal corazón. Le dijo a Lady Puffy y a sus hijas. ¡Cualquiera de ustedes, señoras, que me salvó puede pedir un deseo! ¡Todo lo que quieras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Yo te salvé! ¡No, no! ¡Fui yo! El hada malvada Kirabel eligió a Lady Puffy para el deseo. Y sin dudarlo, Lady Puffy pidió un deseo. ¡Quiero que vuelvas el tiempo a la noche del baile! ¡El príncipe Leo se casará con una de mis hermosas hijas! ¡Achú! El hada malvada agitó su varita mágica en el reloj de bolsillo e hizo que todos los relojes del país giraran hacia atrás. Cuando eso sucedió, Cenicienta de repente se encontró en el tiempo en la noche en que se casó con el príncipe. Entonces, el tiempo se deslizó hacia atrás otra vez cuando estaba en la gran mansión que fue construida para la zapatilla de cristal. Intentó entrar de nuevo en la mansión. Luego, retrocedió en el tiempo otra vez cuando Lady Puffy y sus hijas la encerraron en la casa y fueron a la mansión a probarse la zapatilla de cristal. El príncipe Leo encontró la zapatilla de Cenicienta en las escaleras del castillo y nuevamente el reloj dio las doce. El maravilloso baile tuvo lugar una vez más. Entonces, Cenicienta se dirigió al castillo en su carroza de calabaza. El tiempo se deslizaba hacia atrás. Hasta que Cenicienta se encontró sentada bajo el avellano, con cheddar y mozzarella. Y el hada Aliabel regresó otra vez. Hermosa Cenicienta, vine a ayudarte. ¡Ve a ver qué está pasando! ¡El príncipe Leo ya no me conoce! Este debe ser el trabajo de mi malvada hermana Kirabel. Liabel le contó sobre la misteriosa caja en el mundo de las hadas. Estaba estrictamente prohibido abrir esa caja, pero el hada Kirabel la abrió de todos modos. ¡No! Ella le contó que Kirabel fue castigada y atrapada en un viejo reloj de bolsillo. Después de un largo tiempo, Lady Puffy y sus hijas la sacaron de su prisión. Ella le mostró a Cenicienta que Kirabel estaba con ellas. ¡Lady Puffy le hizo un horrible deseo a Kirabel! Para arreglar esto, necesitamos encerrarla dentro de ese reloj. ¡Estoy de acuerdo! ¡Pero cómo! Liabel, Cenicienta y sus amiguitos hicieron un plan. Retrocedieron otros días más. El embajador del castillo anunció el baile nuevamente. Pero esta vez, Cassandra y Jezabel no le contaron a Cenicienta sobre el baile y se probaron sus vestidos en secreto. Al día siguiente, para evitar que Cenicienta fuera al baile, Lady Puffy la encerró en el ático y se fue con sus hijas. ¡Sin decir nada! Antes de entrar al salón de baile, Kirabel apareció junto a ellas. Agitó su varita mágica y puso un hechizo de amor sobre Cassandra. Tan pronto como Cassandra entró al salón de baile, llamó la atención del príncipe Leo, gracias al hechizo de amor. El príncipe se dirigió hacia ella y le preguntó si bailaría con él. ¡Ah, sí, sí! Mientras tanto, Cenicienta y sus amiguitos seguían encerrados en el ático esperando a la hada buena. La paloma blanca llegó a la pequeña ventana de Cenicienta llevando el viejo reloj de bolsillo en el que Kirabel estaba atrapada antes. Un momento después, la hada buena Liabel apareció frente a ellos. ¡Tenemos que ir al avellano ahora mismo! La buena hada agitó su varita mágica una vez y, de repente, Cenicienta y sus amigos se encontraron nuevamente bajo el avellano. Pero después, detrás del árbol, el hada malvada Kirabel los sorprendió. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tu plan fallará! ¡Cenicienta nunca lo logrará! ¡Y ahora es tu momento de quedar atrapada en el reloj, Liabel! El hada malvada lanzó sus hechizos a Liabel con todos sus malos poderes y Liabel se defendió con su varita mágica. Los ratoncitos y la paloma se escondieron detrás de Cenicienta debido a la poderosa batalla. La varita de Liabel se hizo más y más fuerte. Y, finalmente, el hada malvada fue derrotada y derribada. ¡Cenicienta, el reloj! ¡Abre el reloj! ¡Date prisa! ¡No, por favor! ¡No puedo quedar atrapada dentro de ese reloj otra vez! Cenicienta abrió el reloj en su mano rápidamente. El hada malvada, Kirabel, desapareció lentamente y volvió al espejo en el reloj. Todos los relojes en el país comenzaron a moverse correctamente nuevamente. Pero, por supuesto, este no fue el final de la historia. ¡El baile! ¡Voy demasiado tarde para el baile, Liabel! La buena hada, con un toque mágico, le dio a Cenicienta un vestido maravilloso y sus famosas zapatillas de cristal. Unos momentos después, con un poco de magia, convirtió a la paloma en un gran pájaro. Entonces, Cenicienta se sentó en la parte posterior de la paloma y, sin perder un momento, rápidamente se fueron volando hacia el castillo. Pero, cuando llegó, vio al príncipe Leo bailando con Cassandra. Mozzarella y Cheddar corrieron hacia el príncipe e intentaron despertarlo de su hechizo. ¡Ey! ¡La chica más bella del baile está por allí! ¿La chica más bella? ¡Como sea! ¡Déjenos bailar! ¡Shh! ¡Mira! ¡Ella te está esperando! ¡Ve! Tan pronto como el príncipe Leo vio a Cenicienta, se enamoró de ella otra vez. Y la magia de amor verdadero destruyó el hechizo de la hada malvada. Cenicienta y el príncipe Leo comenzaron a bailar. Creo que te conozco. Tu hermoso rostro se ve realmente familiar. Cenicienta bailaba feliz con el príncipe. También, Mozzarella y Cheddar estaban bailando. Finalmente, todo fue como se suponía que debía ser. Cenicienta y el príncipe Leo se casaron nuevamente, en unos pocos días, y sus hermosos corazones volvieron a la normalidad. Mientras Lady Puffy y sus arrogantes hijas se volvieron locas de celos. ¡Pudimos hacerlo de nuevo! ¡Otra vez! ¡Otra vez!